Al salir de mi casa cuando iba a pasear Pensando en mis problemas con ganas de olvidar Me encontré a una niña sentada en el portal Tocando con un baño, cantando sin parar Enséñame a cantar, enséñame a cantar Que tengo triste el corazón y necesito amar Enséñame a cantar, enséñame a cantar Que tengo triste el corazón y necesito amar La, 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 la La miré sonriendo y sin saber por qué Se iluminó su cara y sonrió también Siéntate a mi lado si quieres aprender Y no te dé vergüenza que yo te enseñaré Enséñame a cantar, enséñame a cantar Que tengo triste el corazón y necesito amar Enséñame a cantar, enséñame a cantar Que tengo triste el corazón y necesito amar La 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 Enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar Enséñame a cantar, enséñame a cantar Que tengo triste el corazón y necesito Y necesito, y necesito amar